Yo he visto este planteamiento de estas postulaciones judiciales en Venezuela y uno dice, bueno, puede realmente ser importante un cambio en el sistema de justicia. Por lo menos comentarios que hacía ayer, entre otros, Juan Pablo Guanipa y algunos otros sectores también del país, otros integrantes de diversos sectores del país, están en desacuerdo con todo esto. ¿Cómo ve usted estas postulaciones judiciales y esta posibilidad de que realmente haya un cambio, sobre todo en el máximo tribunal del país? Ok, debemos recordar que la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas, que investiga los casos en Venezuela, el mismo Consejo de Derechos Humanos, a través de su alta comisionada Michelle Bachelet, han dicho en infinidades de informes que en Venezuela no hay un sistema de justicia autónomo independiente. Eso lo han dicho. La Corte Penal Internacional, paralelamente, lleva una investigación por crímenes de deshumanidad ejecutados en Venezuela. Entonces, si mezclamos todo esto o concatenamos uno con lo otro, vemos que de manera de hacer ver a la comunidad internacional y especialmente a la Corte Penal Internacional de que hay intenciones de que hay cambios dentro del sistema judicial, vemos que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre, hubo una reforma de algunas leyes, unas reformas tibias, aparentes de algunas leyes, y en enero la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, vamos a analizar lo que usted me pide sobre las postulaciones judiciales para ser miembro de ese alto Tribunal de la República. Esa ley, la iniciativa de reformarla, parte del magistrado Michael Moreno, quien es el presidente del Tribunal Superior de Suprema de Justicia. Sin embargo, esa iniciativa desde ya es ilícita, porque si bien es cierto de que todas las reformas procedimentales, etc., que lleva el Tribunal Supremo de Justicia, tiene que partir de ese órgano colegiado, pero no de Michael Moreno como persona, un tribunal, sin embargo, en la exposición de motivo de esa ley, pareciera que es motu propio que lo hace Michael Moreno. Además, ¿cuáles son las razones de peso? Es decir, ¿cuál es el estudio de factibilidad económico para esa reforma? No existe tampoco, ¿ok? Además, que teníamos 20 de 32 magistrados, ahora llevamos a 20. Yo respeto, porque si soy demócrata, debo respetar la libre elección que tiene cualquier abogado, cualquier colega que se sienta con las credenciales suficientes para ser un magistrado del máximo Tribunal de la República, no es menos cierto que no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque precisamente esta puesta en escena de tener un nuevo Tribunal de Justicia es para hacer ver que en Venezuela ahora ese tribunal va a estar conformado con personas que no son adectas al oficialismo. Y yo no dudo que de los 20 magistrados, por lo menos 5, o quizás máximo 6, sean de esa nueva camada de magistrados. ¿Por qué? Cada sala, a excepción de la sala constitucional que tiene 5 magistrados, va a estar conformada por 3 magistrados. Hagamos este ejercicio de imaginación. Cada una de las salas va a tener un representante, por no decir que sea adecto al oficialismo, de la oposición. Un magistrado por sala. Las decisiones son colegiadas. Las decisiones son tomadas por mayoría. Siempre vamos a ser minoría. 14 contra 5, 14 contra 6, pero siempre vamos a ser minoría. Y esto a su vez le lava la cara al régimen de cara a la Corte Penal Internacional. Claro. En todo caso, ese sería el objetivo, buscar, digamos, la veña de la Corte Penal Internacional. Yo voy más allá. Incluso, no solamente eso. Recuerden que los magistrados tienen un periodo de 12 años. Hagamos este ejercicio. Si Nicolás Maduro pierde las elecciones o el candidato del PSUV en el 2024 o 2025, ese Tribunal Supremo de Justicia, casi por dos periodos más, va a estar en manos del oficialismo. Va a tener garantizada la impunidad. Además, me preocupa, porque van a ser dos periodos presidenciales o 10 años, 12 años más, donde el oficialismo va a tener control. Si nosotros queremos iniciar una investigación por corrupción, que hay bastante por qué iniciarla, bueno, en el Tribunal Supremo de Justicia se va a morir. Cualquier iniciativa legislativa va a morir en la sala constitucional. Entonces, yo me voy más allá del por qué esta reforma. Sí, ¿no? Y lo comprendo. Profesor y abogado Joel García, ¿cómo se puede impedir esto en estos momentos? ¿Hay posibilidades de impedir que esto avance? Todo parece indicar que no. No, de hecho, el ex magistrado Rondón Haas intentó una acción de nulidad por inconstitucionalidad de la ley y ya se la declararon sin lugar, se la declararon inadmisible, inoficiosa. Y lo absurdo es que usted propone una acción de nulidad ante un tribunal que son los mismos que quizás van a conformarlo y se la declaran con nulidad. Y más grave aún es lo siguiente. El artículo 264 de la Constitución es muy claro cuando dice que los magistrados durarán por un solo periodo 12 años. Pero, sin embargo, la nueva ley permite que se postule y se reeligen varios de los que están en ejercicio. Entonces, que no son 12 años, van a ser más años. Y además, un magistrado sale de su magisterio, por decir algo, si solo renuncia, se muere o el poder ciudadano le califica una falta. Y esta ley los saca y los vuelve a meter. Entonces, esa es otra irregularidad de esa ley. Esto es una puesta en escena para hacerse del gobierno del Poder Judicial por muchos años más. ¿Cómo pudiera evitarse realmente, doctor Joel García, cómo se pudiera evitar que estas instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia se politice, como siempre se ha politizado? Ojo, esto no es nuevo. Yo fui, durante muchos años, reportero judicial. Cubría toda la fuente judicial tribunalicia y, sobre todo, la Corte Suprema de Justicia. En su momento, que se llamaba así. Y había cuotas de cada uno de los partidos en el tribunal o en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se puede realmente evitar, doctor? Es así, Sergio. Es así. Ha sido así. Yo formé parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional que entró en vigencia en 2016. Nosotros, por decir los académicos, hicimos un trabajo de selección de las mejores credenciales, de los mejores venezolanos honorables para ocupar ese cargo. Pero hasta ahí llega el trabajo nuestro. Llegó el trabajo nuestro porque ya lo demás es político. Eso se va a evitar si solo sí hay una reforma de la Constitución y donde la escogencia, la elección y designación de esos magistrados se saque del seno de la Asamblea Nacional y del Poder Ciudadano. Tienen que ser facultades de derecho, la academia, la Asamblea Nacional, indiferente a Juan Pablo Guanipa, que hacían caso omiso o silencio por tener una cuota de poder allí. Entonces, una pírrica cuota de poder, porque como les explicaba antes, un magistrado por sala, eso no hace ninguna diferencia. Las administraciones son por mayoría, pero no sé, políticamente no lo entiendo, pero eso se acabará el día que se despolitice el Poder Judicial. Pero para eso habría que haber muchísimos cambios, ¿no? Una reforma por lo menos... ...reforma en el... ...en el aspecto de la escogencia del tribunal. Ajá. ¿Me puede repetir? Disculpe que se puede... Ajá. ¿Tiene que venir? Una reforma de la Constitución que respecta a la forma de escoger a los magistrados. ...y obviamente sería en otro gobierno. Claro, exactamente. Pero revisando lo que tenemos hoy, lo que hay hoy, no hay posibilidad entonces de un verdadero cambio, ¿no? Aquí... Ninguna. Ninguna. No hay posibilidad. De hecho, ¿Marcel Moreno, por ejemplo, saldría del tribunal? Mira, hay versiones, yo he escuchado, que sale a una embajada. Lo he escuchado. Ya. Y otras dicen que se queda, ¿no? Acuérdense que hay un tema por allí, que participó en el 30 de abril, etcétera. Entonces, ahí tienen muchas personas que quieren verlo fuera del Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Bueno, pero ha sido una pieza fundamental, definitivamente, por el régimen, ¿no? Todo el Tribunal Supremo de Justicia ha sido el eslabón más importante de todo el desastre que tenemos en Venezuela. Porque legalizar con unas palabras de constitucional, porque la sala constitucional lo dice, ha sido el acabose. La Asamblea Nacional anterior no pudo hacer nada por el bendito desacato colegiado que decretó. El Tribunal Supremo de Justicia lo único que le falta hacer es cambiar un hombre en mujer o una mujer en hombre, porque ha podido hacer todo lo que le dé la gana. No se salva nadie del Tribunal Supremo. Mire, yo, o sea, de que podamos decir que hizo un papel contrario a... Bueno, yo les voy a decir con toda honestidad, para mí no. Yo, nosotros, bueno, mis conjuntos de colegas que llevamos la defensa del diputado Juan Carlos Requesen, que la sala plena debió pronunciarse, y cuando digo la sala plena, son los 32 magistrados, para decir si la Asamblea Nacional Constituyente le podría llenar la humanidad cuando sabemos que constitucionalmente no es así. Bueno, esos magistrados estuvieron en esa sala plena. Y si alguno de ellos no estuvo de acuerdo, yo no vi un voto salvado de ninguno de ellos. Entonces son, de alguna manera, cómplices necesarios por acción u omisión de todas estas arbitrariedades. Bueno, habrá que, nada, no sé, ¿qué nos queda en todo caso, doctor? Mire, yo soy de las personas que piensan que todo pasa, todo nos queda, cambiando de sistema político que tenemos. Porque mientras los que están se quieren perpetuar en el poder, no va a haber cambios que le permitan a ellos cambiar. Entonces, mientras estemos en esa situación, se van a hacer del poder, del dominio. Y con eso es bastante, bastante, para tener el dominio pleno de Venezuela. Sí, 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 lo comprendo perfectamente. Bueno, doctor García, agradecido, como siempre, por su tiempo. Doctor Joel García, abogado y profesor, además, en Venezuela. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Gracias, Sergio.